Estamos a punto de, si no tenemos sesiones, poder no tratar el proyecto de pago de deuda previsional. Un tema que nos atraviesa a todos y que tenemos que tener un punto de consenso con este tema. Entendemos que no es un debate estructural, porque en la Argentina tenemos que repensar el sistema previsional argentino, porque me parece que en este momento hay que repensarlo al sistema previsional argentino. Pero esto es un debate estructural, que no sé si llegamos a fin de año a discutirlo. Pero sí hay en el medio, hay un debate coyuntural. Es decir, ¿qué hacemos con determinada cantidad de gente que está en condiciones de jubilarse, que si se vence la moratoria previsional no lo va a poder hacer? La ley cae en diciembre, es cierto, se lo puede prorrogar por decreto, pero qué bueno sería cerrar el año con un proyecto de ley de estas características que le permita a muchos diputados poder comentar sobre este tema, poder avanzar en sus territorios, poder decirle a su familia o a su grupo, porque no creo que los 800.000 personas sean de un partido político. Me parece que acá hay, esto nos atraviesa a todos, las políticas de previsión social. Me parece que son temas que hay que ponerlos en la mesa a discutir y encontrar estos puntos en común para avanzar.